¿Y tal el consentido aquí? Y otra hermosa escena de edito es que el bebé se llevó una pelota. Es que me dio muchas pelotas, pero... Con los bebés. Y el bebé humano le parece precioso. Como no hay espacios, también se trata de compartir. Ese es el planeta soñado. Todos se recuperan en el mundo, pero... Sanamente. Respetándonos. Estas experiencias son inoviales. Con todos los... Como amarrados. Sí, que saben. Fue un ratico en la piscina, donde si la mamita osito vio que no había peligro, nos rompió la puerta. Sale la mamita. Y se dirigió, fue a... La familia dentro de la casa. Come sus cepitas, pero... Allí dejó la pelota al bebécito. Allá estamos. Como no hay espacios, no hay violencia. Y mire, ¿sabes? Ay, ahí sigue jugando con la pelota. No, sí está más chévere ese juego. Pero eran los chiquitos. Como amarrados. No, no. Y sus aventuras. Planetas inhumanos. Y ahora, a nadar un ratito. Luego de un paseíto por la casa. Están desconcentrados aquí a mi coronel. Los bebés. Ese niño es muy consentido. No, qué delicioso. Está con la mano. Este pillo. Ese es el planeta soñado. No hay espacio donde tenerlos. Pero no se han metido si la mamá no se mete. Y esa nama y que el día siempre es respetándonos. Nuevas cosas normales. Ellas en práctico en la piscina. No hicieron extraño. O amarrados. Sí, que salgan. Salen los bebés. Salen la mamita. Y ya. Exploraron los prácticos y se van. Sí. La familia dentro de la casa. Respetando ese espacio. La mamita está buscando. Está en la cocina. Pero ya está con la mano. Ya tocó el piso. No hubo violencia. Y ahora sí ya le da confianza a los bebés. Tiene espacio donde tenerlos. Y este chiquitín. Está jugando con la brazo. Se van a los chiquitos. Y así en sus aventuras. La neta sigue a los bebés humanos y animales. Siempre actúan en un pasadito por una casa. Explorando con travesuras. Ah, es un caimancito de piscina. Ese es el plan. Y ya se van a los chiquitos donde todos podamos convivir. O no hay espacios donde tenerlos. Respetándolos. Y miren esa belleza. Un rato en la piscina. No hicieron estragos. Saben los bebés. Saben la mamita. O amarrados. Sí, que saben. Exploraron un rato. Y van a jugar con los tubitos de agua. La familia dentro de la casa. Respetando ese espacio. Ese niño es muy consentido. Lo me gusta, pero me gusta con la mano. Hay un ratico de esparcimiento para los tubos. Este chiquitín se da un espacio de agua. Un tubo de espuma. Esa belleza. Y a seguido se sabe invitando a jugar al hermanito. Planetas inhumanos. Y en un hábitat nuevo. Lo amarrados. ¿Qué es algo? Es de ahí. Es de ahí.